En las últimas horas los bombardeos se han intensificado sobre Rafah y, como bien señalaban, han dejado al menos 14 muertos en ataques aéreos israelíes a dos edificios residenciales. Todo esto hace temer esa expansión de la ofensiva israelí, tanto por aire como por tierra, esa invasión militar que de momento está concentrada en Han Yunis, pero que tiene como próximo objetivo esta zona del sur de Gaza, alguna vez declarada segura, pero que hoy, está claro, ha dejado completamente de serlo. Esto ocurrió después de que Netanyahu ratificara anoche la orden de que el ejército israelí avanzara sobre esta zona y de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtiera de las consecuencias incalculables, que tendría un ataque israelí, tanto por tierra como por aire, y más intenso sobre este lugar en el que hay alrededor de 1,13 millones de personas, la gran mayoría de ellos desplazados varias veces por los ataques aéreos israelíes en un área con acceso limitado a la ayuda humanitaria, con escasez de comida, de agua potable y bajo condiciones sanitarias que son muy precarias y que están facilitando la propagación de enfermedades. Al mismo tiempo, los bombardeos israelíes continuaron en Han Yunis, en el sur, y en Deir el Balaj, en el centro. Allí, uno de estos ataques mató a un periodista y su hijo, elevando a más de 122 los trabajadores de medios que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre. Federico, y precisamente tal y como nos cuenta, continúan los ataques después de que ayer Benjamin Netanyahu rechazara la tregua. Hoy hemos oído que Hamas mandó otra delegación a Egipto, al Cairo, y que Antony Blinken se reunió con el gabinete israelí para intentar lograr quizás un nuevo pacto, que está intentando exactamente Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, se mantiene todavía con expectativas de que se puede lograr algún tipo de acuerdo. Dijo que es cierto que algunas de las condiciones que puso Hamas en su contraoferta no permiten ni siquiera iniciar una negociación. Dijo que hay espacio para continuar con estas conversaciones y, de hecho, una delegación de Hamas ha llegado a Egipto, al Cairo, para continuar estos diálogos. En principio se reuniría con el jefe de la inteligencia egipcia y el gobierno egipcio ha instado a ambas partes a que demuestren la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo. Esa flexibilidad de momento no la muestra sobre todo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ayer calificó de delirantes las demandas de Hamas y insistió en que la única forma de conseguir la liberación de los rehenes y la destrucción del grupo islamista es a través de esa vía militar. Bien marcaban que Blinken tuvo un gesto distinto al de otras visitas, que fue reunirse con los miembros del gabinete de guerra de Netanyahu, que han venido de parte de la oposición y también con uno de los líderes de la oposición, el ex primer ministro Jair Lapid, y también se reunirá con familiares de los rehenes que se han convertido en la principal voz del reclamo del lado israelí por un acuerdo de liberación de los rehenes. Ayer incluso advirtieron en un comunicado con un poco más de dureza que abandonar a los rehenes supondría romper la confianza entre el Estado de Israel y sus ciudadanos. En medio de todos estos diálogos que registran algunos avances, pero todavía sin resultados concretos, están los civiles de Gaza, quienes ya en Rafá, sobre todo, no tienen lugar a donde escapar y a quienes se les acaba el tiempo y solo esperan un césar fuego que acabe con lo que llaman esta pesadilla.